¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar Quizás la tengan en algún lugar Que tendremos que alcanzar ¿Cuál te parece que era el mensaje o el sentimiento de aquella época? Bueno, libertad Era el motivo principal de todo Vivir en libertad Libertad en casa No es posible Es imposible ¿A dónde está la libertad? Oh, 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 oh Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como Papo, nació el 10 de marzo de 1950. Se crió en el barrio porteño de La Paternal y fueron las calles de su barrio las que dieron lugar a sus pasiones. Yo opté por hacer el caso de mi mamá. Bueno, mamá, no querés que corra o no corra. Entonces, me puse a tocar la guitarra. Papo tenía dos palabras que decían. Era Marshall y Harley Day. Bueno, tres palabras. Tenía totalmente calado el ruido. Entonces me decía, dice, era Harley, ¿sabés por qué suena así? Y me dice, ¿sabés qué? Dice, porque los pistones funcionan mal. Dice, acá tenemos un pistón. Y entonces cada cachete hacía un pistón. Y hacía el ruido. Después decía, cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Ahora pasa una garla. Y entonces así. En 1966, el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, implantó una rígida dictadura que tuvo como símbolo la represión estudiantil conocida como la noche de los bastones largos. La censura hacia las manifestaciones culturales también motivó constantes allanamientos en un reducto de la bohemia llamado La Cueva. Allí confluían artistas, poetas, melómanos y jóvenes músicos amantes del rock en inglés que comenzaban a hacer sus propias canciones de rock en castellano. Entre ellos estaban Tanguito, Lito Nevia, Javier Martínez, Miguel Abuelo. Y mientras en la radio y televisión se escuchaban las canciones de El Club del Clan, con Palito Ortega a la cabeza, los gatos entraban a grabar el tema que llevó al rock nacional al público masivo, la balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo Construiré una balsa y me iré a naufragar Se produce la explosión de que empiezan a aparecer pibes de todos los barrios que tenían pelo largo, que les gustaban los Beatles, que les gustaban los Rolling Stones, que escuchaban a Bob Dylan, que les gustaba todo eso y que querían juntarse. Y empezaron a venir porque a través de la balsa supieron que había estos famosos náufragos, los que se juntaban para construir una balsa e irse a naufragar. Y entonces empezaron a venir flacos de todos lados, que entre esos flacos estaban papo, pomo. Era una cosa bastante inocente dentro de todo. Pues no había nada, no había nada raro alrededor. Era solamente demostrarle a la gente que éramos jóvenes simplemente, ¿no? Como todos los demás y que usábamos el pelo largo y que nos vestíamos así como queríamos y nos gustaba tocar la guitarra y pasarnos dos noches sin dormir en la plaza. Nada más que eso. No había ninguna mala intención, ¿no? Papo no es un tipo que llega a la música porque un día escucha algo y lo hace querer ser músico, sino que va llegando como de a poco. Luego escucha a Neil Richard, después los Beatles, después los Stones. Los Stones le pegan un poco más y comienza a investigar un poquito y se mete con una banda del barrio. Esa banda fue un grupo llamado Los Buitres. Grabaron un acetato con tres canciones, dos de los Rolling Stones. Y después acompañaron a Gianfranco Pagliaro en el Club Estrella del Maldonado en el año 66, 67 aproximadamente. Era una época lateralmente de esto, en Bromada, era la época de Estarronganía. Así que como joven que era, tenía siempre problemas en cualquier lado porque el comienzo de toda esta incomprensión hacia la población comenzó por los jóvenes. Porque bueno, los jóvenes encima teníamos para la época una pinta, el pelo, esto, la ropa. Era algo que era despreciable para otros, ¿no? Entonces esto te traía muchos inconvenientes caminando por la calle. No, 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 no. Nos íbamos desde Paternal con el Falcon a 200 kilómetros por hora hasta la casa de Luis en el Bajo Belgrano. A Papo lo conocí, era un guitarrista que tocaba rock, no tenía mucho contacto todavía con el blues. Lo conocí tocando en una obra de teatro, en una sala que se llamaba la Sala Planeta, donde fuimos a presenciar un ensayo. Nos hicimos amigos enseguida. En ese entonces yo grabé el primer disco de Los Abuelos de la Nada, fui el guitarrista de Los Abuelos de la Nada y me ofrecieron serlo. No lo fui porque tenía el proyecto con Javier y Alejandro de Formar Manal y finalmente Papo llegó a ser el primer guitarrista oficial y estable de Los Abuelos de la Nada. Solo un amigo conmigo en la estación Enseguida que Papo se sube a Los Abuelos de la Nada y dice, bueno, toquemos blues. Y Miguel Abuelo le dice su famosa frase, tengo una coctelera en la cabeza que no me la banco ni yo y vos me querés poner en la cajita de blues. No hay moda. Y por eso, obviamente, se enfrentaron enseguida por el liderazgo de la banda. Como ser humano, como amigo, fenómeno. Ahora, como músico, por lo supuesto. Yo estaba en Rivadavia y él estaba en cualquier otro lado. Después de Los Abuelos, Papo queda medio como bollando, sin saber muy bien a dónde ir, a dónde poder encauzar lo que había comenzado a rodar con Los Abuelos. Estaba un tiempo con Manal en un verano inolvidable ahí en Mar del Plata, en el boliche Mandioca. No, él estaba con nosotros, ellos querían hablar con Manal y ellos no se intentan de hablar con Manal. Pero el tipo ya venía... Esos se aprendían con John Mayer, Peter Green. Yo lo veía que estaban con estos carijos, escuchando el tema muy antes, en 16, copiando nota por nota. Y después grabamos ese tema, el primer tema de Carpo, Como mi cuerpo tú descansas. Que la batería estaba Rulfo García, yo en el bajo. Luz que riegas mis sentidos Nunca imaginé Que no me podrían alcanzar La tragedia de las cosas Que introducen en mi mente Hoy no están aquí presentes Y nunca lo sabrán Después forma engranaje con Bocón Frasino Después lo viene a buscar Carlos Viso para conexión número 5 Está un tiempo con él, gana muy buena plata Pero al toque lo llama Lito Nevia Y le ofrece ser parte de Los Gatos Que el verdadero grupo popular de rock y exitoso Fueron Los Gatos en el comienzo Los Gatos Yo vivía en un sueño Los Gatos eran como Como Si en este momento viene el mix de agres Y me dice ¿Me necesitamos para los raros y yo? Y lo mismo Estaba dando la diferencia En mi vida era Joderito Nevia Yo les dije a los chicos Que había conocido Un muchacho nuevo Que tocaba muy bien la guitarra Y les dije la marca Y el modelo de la guitarra Que tenían que traerle Porque la guitarra que tenía él Era medio chafa Y le digo en la guitarra a este Que estaba más emocionado Que un personaje total O sea, Los Gatos no era un rock and roll Hasta que entró un papa Hasta que entró un papa Y fue más rock and roll Se notaba que yo había cambiado un poco de estilo musical Había mucho más blues Y entonces tuve una reunión Después del segundo nombre que grabamos Y había decidido la banda A dedicarse más a la parte melódica Que yo no es que no la sabía tocar Pero no la sentía Entonces decidí irme de la banda Fue germinando en él esa idea Que está allá en 70 Cuando él se va de Los Gatos Y forma papos blues Con distintas formaciones Hasta que llega la central Que es con David Lebón Y con Black Amaya Y cuando escucho Papo Viste, con Papo blues No la podía creer Porque encontré como Encontré como un paralelo De lo que estaba pasando En ese momento por mi cabeza Escuchando un tipo como Hendrix O como Santana En una persona argentina Pero el mensaje más o menos era parecido ¿Cuál te parece que era el mensaje O el sentimiento de aquella época? Bueno, libertad Era el motivo principal de todo Vivir en libertad Libertad en casa ¿Dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar Quizás la tengan en algún lugar ¿Qué tendremos que alcanzar? Mientras la dictadura militar Autodenominada Revolución Argentina Imponía presidentes de facto Las inquietudes de Papo Lo llevan a realizar un viaje por Europa Se queda ocho meses en Inglaterra Deslumbrado por la escena rockera británica De principios de los 70 Allí trabó amistad con el baterista De Led Zeppelin Y vivió desde adentro El surgimiento del rock pesado en el mundo Yo tengo una cultura errante Yo viajo por todo el mundo Toco acá, toco allá Y caigo a lugares como un paracaídas Yo lo que vi en él fue un artista Que estaba perfectamente empapado De todo lo que pasaba en el mundo Perfectamente al tanto de lo último En cuanto a bandas En cuanto a música Movimiento Música Pese a toda mi ignorancia De estudio y todo eso Aprendí bastante por Por lo que te decía antes Por la vida errante No obstante Lo cual me sigue gustando Sería una torrante El hombre suburbano Sigue su rutina Sin darse cuenta que Su vida terminará Yes Música Como solo quiero hacerte el amor Y caminando un rato bajo el sol De un momento a otro Te diré Tengo que dejarte otra vez Rejaremos juntos Hasta el amanecer Como el tren que sale A la hora Diez Empapado por las nuevas tendencias musicales Que conoció en Inglaterra Lanza el disco Papos Blues Volumen 2 Y se establece como El referente indiscutido Del rock duro En Argentina Vos escuchás la letra de Donde Desconfío Es increíble eso ¿No? Y uno termina escuchando Desconfío de la vida Está hablando del suicidio Mejor Cuando dices mejor me voy Como ya no hay Salida para ir Mejor ¿De dónde se va? ¿De la mina qué? ¿Del blues? ¿De dónde? O se va a suicidar Queda abierto eso Digamos No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Él ya era papu Tenía dos discos con Papos Blues Cuando me propone Ingresar a su banda Me dice Estoy con pomo No tengo bajista Y imagínate Para mí era De pronto Tocar el cielo con las manos Y recuerdo claramente Que la primera vez Que tocamos Ya como Papos Blues Porque habíamos zapado Antes Pero así con pomo Y demás Fue en un En un sótano De unos amigos de él En caseros Esos sótanos que Levantás así como Una tapa del piso ¿No? Tipo trampa Y tocamos Lo primero que tocamos Fue Paul Along the Watchtower El tema de Bob Dylan Pero Al estilo de Jimi Hendrix ¿No? Y Directamente Lo que tocó Papo No sé Yo pensé que estaba No sé En el paraíso Pero no podía creer Lo que estaba Ya ni escuchaba Lo que tocaba yo Era increíble Todas las mañanas Son iguales Lindas, novedosas Y especiales Siguen reprochando Memorales El vivo era muy intenso Porque ya te digo Tocábamos mucho Teníamos Llegamos a tener Dos equipos Dos juegos de equipos Y camionetas Porque mientras En esa época Se tocaba Lo que eran Bailes ¿No? Entonces En los clubes Tocabas 25 minutos Y te ibas a otro lugar Tocábamos Un equipamiento mínimo Digamos Un equipo de bajo Un equipo de guitarra La batería Y dos columnas Para el canto Y eso era todo Así que por ahí Arrancábamos No sé A las 9 10 de la noche Terminábamos Ya saliendo El sol En el quinto show De la noche Así que fue El vivo Era muy intenso El vivo Era muy intenso Era muy divertido En el sentido De que A veces Nosotros le llamábamos Como podemos Giras Carpo La gira Carpo Era porque No se sabía Ni cómo empezaba Ni cómo terminaba Si alguna vez quieres Encontrarme a mí Daba Fueras Vigas Del perro que ríos Luego de grabar Papos Blues Volumen 4 Y Volumen 5 Papo vuelve A viajar a Europa En el año 74 Esta vez Se queda Dos años En Inglaterra En un momento De plena Ebullición musical Allí Es testigo De la formación De la banda De heavy metal Motorhead Liderada por su amigo Lemmy Klimster En largas zapadas Y recitales En pubs Londinenses Papo Incorpora Las tendencias Rockeras Y pule Su estilo Regresa A la Argentina En 1976 Donde Una nueva Dictadura militar Toma el poder Por la fuerza En un clima De violencia Y censura Su amigo Alejandro Medina Le propone Iniciar un proyecto Juntos Fuera del país No se podía vivir Más acá Porque Era Una guerra Así muy loca Me vino a ver Papo de los tres Donde estaba Florina Valle Nadie sabía Que estaba ahí No sé cómo Hice para saberlo Pero yo estaba Instalado en San Pablo Viste Y tocaba en San Pablo Y bueno Entonces nos quedamos En San Pablo Le llamé a Junior Y comenzamos a hacer Aerobluzi Fue muy rápido Llegamos Ahí nos metimos En San Pablo Fuimos a la finca Armamos todo el sonido Ahí Los llamé a Junior Comenzamos a laburar La química que se da Ante los artistas Es muy importante Aerobluz se presenta En el Teatro Premier Hace una serie de conciertos Con los que no pasa demasiado Después logran grabar un disco Y el disco Queda dormido en Phillips Hasta que Papo Finalmente se casa Cosa que nadie sabía ¿Cómo que te casas? Sí, me caso la semana que viene Y Papo se casó Y Alejandro y Rolando Fueron al casamiento Pero Rolando Estaba viviendo Con la familia de Papo No era lo mismo Vivir con Papo y su familia Que con Papo y su señora Entonces Rolando Se vuelve a Brasil Y cuando se vuelve a Brasil Ya la banda pierde impulso Y termina Desde sus comienzos Papo siempre buscó Su propia identidad musical Pasó por diferentes bandas Probó estilos Viajó por el mundo Conoció a sus referentes Y siguió experimentando Papo siempre fue Papo Papo no necesitó Tocar con los gatos No, ella era Ella era como Dios Desde la primera vez Que yo lo vi tocar Digo, este tipo es irreal Como la desprolijidad prolija Con un sentimiento increíble Con una tocada única Viste Que hacía que era él Viste, que era él Toque con lo que toque Se sentía clarísimamente Que iba a llegar muy lejos Con la guitarra Yo personalmente Lo considero El guitarrista de blues criollo Más representativo De una forma de tocar de aquí Tipo de la yeca Con esa creatividad increíble Que tienen los tipos Que accedieron a la cultura Por otro lado Porque no era un tipo Que tenía que ver con la cultura Tenía que ver con la sabiduría Y ese vivir como uno quiere Me parece que es la La gran enseñanza El decir Yo que soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia No me fijo Piensan que así no puedo ser Pero él era Era así Y bueno Ahí está Su ejemplo En tiempos Donde las dictaduras En Argentina Pretendían imponer Cómo pensar Papo se las rebuscó Para lograr Una gran libertad creativa Libertad que lo llevó A convertirse Desde muy joven En un referente Del rock nacional ¡No me fijo! Que sangue así No me fijo Pero Bien El pensamiento Para una sola cosa Estoy en lo pasado Que me pido en realidad No cambia nada Está un poco sucio Si mi cabeza Es eficaz No cambia nada 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 Gracias.